¡Diga, que conmigo! ¡Amos, Felita! ¡Vamos! ¡Mirita, cómo vamos a hacer bando! ¡Amos, Felita! ¡Mirita, cómo vamos a hacer bando! ¡Amos, Felita! ¡Mirita, cómo me coja el recanto! ¡Amos, Felita! ¡Pá arriba, a Catalina y a Perú! ¡Amos, Felita! ¡Pá Catalina y a Perú! ¡Amos, Felita! ¡Para la linda y para Perú! ¡Vamos, Felita! ¡Pá arriba, a Catalina y a Perú! ¡Amos, Felita! ¡Ay! ¡Venga, cómo vamos a hacer bando! ¡Amos, Felita! ¡Venga, cómo vamos a hacer bando! ¡Amos, Felita! ¡Y se regaló! ¡Y se regaló! ¡Amos, Felita! ¡Ajá, si no me traigo el recanto! ¡Ajá, no me traigo el recanto! ¡Ajá! ¡Amos, Felita! ¡A' ¡Amos, Felita! ¡Amos, Felita! Música ¡Viva! Si lo que traigo es mucho ¡Sigo! Si no te traigo el mucho, no mames nunca mucho Pa' cantar linda y pa' perucho Si no te traigo el mucho, pa' cantar linda y pa' perucho No mames nunca mucho Al Monserita, si no te traigo el mucho Al Monserita, no mames nunca mucho Al Monserita, si no te traigo el mucho Al Monserita, no mames nunca mucho Pa' cantar linda y pa' perucho ¡Aplausos! Muchas gracias, continuo, continuo